los dos cartones damelos dos cartones Mari ven acá Mari ven acá, traeme a Mari ven, ven si esto es lo que tu vas a hacer por tu hijo ven, toma ese cartón en la mano todo el que quiera toma esto, pero tome no mando a nadie que haga a nadie, a nadie que se mese el que lo quiera hacer, esto y aquí, Mari ponlo de frente para allá aquí yo estoy, yo me estoy brindando para cualquier periodista de la prensa nacional o internacional hacer una mesa o una prensa para informar al mundo si quiere, todo el periodista que se quiera intervitar conmigo, aquí estoy, de la prensa nacional o internacional, para hacer una conferencia de prensa con todo el que quiera saber la verdad de la cárcel en Cuba y la verdad de la muerte de mi hijo a mi hijo lo dejaron morir en la cárcel, yo hacía seis meses que venía advirtiéndole al ministro de justicia y a la dirección de justicia nacional y provincial de la que a mi hijo lo iban a matar y lo iban a dejar morir y lo dejaron morir a mí el tiempo me dio la razón, lo dejaron morir en Cuba se violan los derechos humanos al preso de Acanel donde tiene que ir a la cárcel no al turismo, no ir a los hoteles, a visitar hoteles no a recibir al don señor de no sé dónde preocúpate por la vida de los sancionados que son las personas que están en riesgo y en peligro y que de allí salen hombres buenos y allí hay hombres buenos de verdad allí hay seres humanos, allí hay padres allí hay hijos, allí hay mujeres que tienen hijos, que tienen familia y lo están matando y lo están maltratando eso es lo que yo quería decir aquí estoy a disposición de todo el que quiera de todo el que quiera de los periodistas, de las policías de la seguridad que me quiera llevar del que quiera, que ahora comience un número